Viejo café cincuentón que por la boca existía Allá, por Olavarría, esquina Almirante Brown Se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas Sentidas de Gavino y de Cazón Histórico bodegón del Piorato y del Trincheri Donde una noche cafieri y entró a copar la reunión Traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta Dijo, aquí traigo esta junta que cantando hace primores Y con acento cordial fue diciendo medio chocho Este mozo es el morocho y este Pepe el oriental Un aplauso general al dúo fue saludando Y el morocho iba templando lo mismo que el oriental Templaron con alegría sus instrumentos a fondo Y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían Y entre aplausos vino y chopes y esta vuelta yo la pago Y va corriendo el halago tendido a todo galopo A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones Golpeaban los corazones con voces conmovedoras Y café de aquel entonces de la calle Olavarría Donde la noche caía allá por el año 11 De cuando yo en mi arrabal De bravo tuve cartel El morocho era Gardel Y razano el oriental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!